El ciclismo mundial está de luto tras la muerte de Gino Mathers tras su caída en la Vuelta Suiza. El corredor suizo de 26 años realmente ha dejado conmocionado al mundo del ciclismo. Este corredor del Bahrein falleció este viernes a los 26 años tras no poder recuperarse de las lesiones sufridas por la caída en un descenso muy complicado. Se veió cuando los punteros de la carrera iban bajando a más de 100 kilómetros por hora y el equipo comunicó la noticia a las 2 y 30 de la mañana del viernes con profunda tristeza que reza la siguiente manera que con profunda tristeza y pesar en el corazón tenemos que anunciar el fallecimiento de Gino Mathers el viernes 16 de julio tras una caída muy grave durante la quinta etapa del Tour de Suiza. Gino perdió la batalla tras no poder recuperarse de las graves lesiones que sufrió y todo el equipo Bahrein demuestra bajo su comunicado que se encuentra devastado por el accidente de un corredor que corría en casa. Recordemos que esta competencia siempre ha tenido estos alicientes en la parte de Latinoamérica pues nos recordamos la caída grave que sufrió el colombiano Mauricio Soler, la caída que lo retiró del ciclismo estando en la cúspide por afrontar un Tour de Francia y que le dejó graves lesiones. Gracias a Dios se pudo recuperar, está con vida debido a que en esta carrera las bajadas son muy limpias y los corredores toman gran velocidad y bueno al parecer sigue ocurriendo que los organizadores les encanta, han tomado el ciclismo como un coliseo romano. Les gusta el sufrimiento de los corredores, les gusta el riesgo de los corredores, creo que en la etapa de ayer hubiera sido mejor que la cima de la montaña hubiera sido la llegada, no estaba muy lejos de la ciudad, pero sabemos que la parte económica, las ciudades pagan para que las competencias vayan a sus ciudades, pero se colocó en riesgo también la vida de los corredores. Estas bajadas cuando se acercan mucho a la llegada, los corredores pues por la victoria, por recuperar tiempo, asumen riesgos que producto de la adrenalina muchas veces tiene este desenlace. Desde la barra del deporte, desde Radio Tour, pues les recordamos a todos los ciclistas que la carrera más importante que se debe correr es la vida y realmente esperamos que debamos tener conciencia tanto corredores, ciclistas, como también las personas que van atrás de los vehículos que también hemos visto, sobre todo en la parte de Sudamérica, muchos accidentes en el vecino país de Colombia, constantemente hay atropellos de corredores. Entonces tenemos que tener un poco de conciencia, respetar los espacios, respetar las velocidades y entender que la carrera más importante que debemos ganar debe ser tener una larga vida, tener una vida próspera, con salud y muchas veces algunos riesgos que se toman sobre la bicicleta pueden afectar esto. Bueno Jairo, saludos a todos ustedes, ha sido un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en momentos de la vuelta a Suiza, esperamos que en la tarde podamos traer un resumen más completo sobre Gino Mader y sobre lo que ha sido la sexta etapa, que seguro se correrá neutralizada tras el fallecimiento del corredor suizo del equipo Bahrein-Victorius. ¡Gracias!